Uy, usted se echó el frasco de perfume entero. ¿No he escuchado que menos es más? Limítate a decirle a Francheca que estoy aquí. No es necesario. Fran. Por favor, retírate, Claudio. Sí, señora. Estas son para ti. Gracias, no te hubiera molestado. Bueno, me hubiera gustado traerte algo más, una joya, pero todo pasó tan repentinamente. Sí, a mí también me sorprendió. Sí, a veces pasa así, te sorprendió tu sentir. Es porque uno vive en la sombra hasta que de pronto algo toca una fibra interior y ve la luz. ¿Qué luz? La luz de nuestro amor. Te llamé para informarte que la demanda de divorcio ya ingresó al Poder Judicial. Con eso ya damos casi por concluido el proceso de divorcio. Y evidentemente, nuestro desastroso matrimonio. Este es el cheque del que hablamos. Si te vas de las lomas, te puedo ofrecer el doble. No quiero tu dinero, Fra. Eso es lo único que has querido siempre de mí. No te pongas indigno ahora. Que me trague la tierra. Que me parta un rayo en este momento. Que mi corazón deje de latir si es que lo que te estoy diciendo es mentira. Lo único que quiero es estar a tu lado, Francesca. Ya basta con ese discursito barato, ¿quieres? Me pareces un lorito descelebrado repitiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Ya cánsate. La verdad es que ya me estoy cansando. Hace un tiempo te pedí tus anillos. Por lo menos el de compromiso. Quisiera conservarlo. Para mí, el momento en que te lo entregué marcó el comienzo de la etapa más feliz de mi vida. Nunca te voy a perdonar, dijo Montalbán. Hace tiempo me deshice de ellos. Tampoco valían para ti. Están donde de bien está. Ya veo. Mara, yo jamás la haría sufrir. ¿Más de lo mismo? No. Esta vez es distinto. Mi matrimonio está legalmente consumado. Lo lamento. De verdad pensé que la iba a recuperar. Estaba convencido. No todas las apuestas se ganan, Diego. Este año ha sido un desastre. Y no creo que se ponga mejor. Este año ha sido un desastre Que sufrir un un desastre. Este año ha sido un desastre. Este año ha sido un desastre Esta vez que, Vamos a jugar una partida de póker. Diego, Diego. ¿Qué? Vamos a jugar póker para que te distraigas. No, no quiero. Bueno, pon de tu parte también un poco. Prefiero quedarme aquí escuchando mi música. ¿Qué estás escuchando? Rocco Chentero. A ver, trae por acá. Isabel Pantoja no es Rocco Chentero y tampoco te va a ayudar a salir de la depresión. Claro que sí. Esa música me genera catarsis. Lo único que te va a generar es deshidratación de tanto llorar. Ya, mira, ya, está bien. Si no quieres jugar póker, vamos a, no sé, vamos al cine. Oye, ¿tú crees que tú y yo somos pareja? ¿Qué cosa? Bueno, ya si quieres sal tú solo, pero camina un poco, respira. Eso fue lo que te dijo el doctor, ¿no? No. Isabel Pantoja sabe más de cosas del corazón que ese doctor. El mejor chef de este país no puede permitirse comer directamente de la lata. ¿Por qué no? ¿Para qué voy a cocinar? ¿Más fácil así? Si sigues así, te vas a volver a enfermar y no vas a tener la suerte de que Julie esté por aquí cerca para ayudarte. Tal vez sería mejor. ¿Para qué voy a vivir? Ya, a ver, déjame ayudarte. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer por ti? Viaja al pasado y evita que conozca a Claudia Llanos. No, pero no ganas nada poniéndote en ese plan. Piensa en ti, piensa en tus hijos. Ay, mis hijos me odian. Soy un estorbo para ellos. Mejor que se mantengan alejados de este pobre vejestorio. ¿Quieres atún? No, no, gracias. ¿Entonces qué haces ahí mirando? Apoyándote anímicamente. Tu personalidad, lánguida y oportunista, no hace más que sumergirme más en la miseria. A ver, ya, mira. Yo sé que no somos amigos y eso, pero... A ver, dame un abrazo. ¿Qué te pasa? ¿Estás en droga? Ven, ven, dame un abrazo. Los abrazos ayudan. Ven, ven para acá. Véngase para acá. Véngase. Véngase. Ven, ven, ven para acá. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ahora anda abraza Charo, a tu abuela, a quien quieras. Ya, ok. Visita, Ven, ven Nations Unions. Si, necesitas relacionadas con Jesús, Si. Lo que pasa es que nocen en autista al� picking. Mi bien CONCSA account. Gracias por ver el video.